Música Proteger los recursos del planeta y crear conciencia acerca de la importancia de su conservación para el desarrollo de las personas es parte de la estrategia que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN impulsa con sus distintos programas en el marco de la celebración número 45 del Día Internacional de la Tierra que se conmemora el 22 de abril. La cartera trabaja en motivar el liderazgo de personas comprometidas mediante talleres de instrucción en cuidados ambientales, los cuales desarrolla en sus 22 delegaciones departamentales. La funcionaria agregó, en Guatemala tenemos los tres escenarios de contaminación, aire, suelo y agua. Sobre el último, se sabe que el 97% de los mantos acuíferos superficiales están deteriorados, por ello la importancia de que las personas se sumen a los esfuerzos ya que tenemos una responsabilidad compartida. Para DCATV informó, Jarvin Yelmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!